Dice Sofí Coro, la caja Buenarda, hermosísima, con mi número 5, porque es mi número favorito. Y aquí, nada más y nada menos, que la Sofíarda. ¡Miren qué bonito! ¡Vean! Está súper bonito. Y pesa un buen, pesa muchísimo. Y no solamente me regaló el Funko, me regaló calcetardas de Funko de Sofí y de Latte. ¡Ay, tengo una mancha en el pantalón, discúlpenme! ¡Lo vean! ¡Están bien bellos! Bien bonitas mis calcetardas de Sofí, Sofí Got, Sofí Coro, y me dio una taza. ¡Ay, por qué se apaga esa luz! Me choca que se apague. Me dio, aparte de una taza, este... ¡Stickers!